36. Agua el que va actuando, Rodrigo Cabrera. Esta es Radio Oriental con Canal Pérez de Hidro, el continente americano. Hoy 22.30, edición central de Hora 25, rumbo a los 45 años. La pelota pintado, corrió, llegó, tiró, da rebote, el portero viene. ¡Gol! ¡Balboa! ¡Gol! De defensa en Sporting, Balboa. Otra vez da rebote, Cardoso. El disparo de Juan de Dios pintado, era fuerte, es cierto, era fuerte. Un nuevo rebote, allá de Teo Cardoso, se zambulle Balboa. De pronto cambia radicalmente la emoción, la pericia, el palmatismo, el llegar a las áreas. Este gol, a posteriori en el partido, rebota en Cardoso y Balboa con un piscinazo tremendo. Se zambulló, cabeció netamente la pelota, generando el alboroso de 500 hinchas fieles del equipo violeta. El estadio campeón del siglo, ante los ocho minutos de la complementaria, con un testazo genial de Balboa. A rebote, allá del portero Cardoso y ante, un disparo bárbaro. Genial, despintado, con ese cabezazo Balboa, pasó a ganar la visita en el campeón del siglo. Tras un primer tiempo en borrador, nulo futbolíticamente, con mucho amor propio, pero sin ideas. Defensor salió a la segunda parte mucho más decidido. Por lo pronto, se plantó en campo de Peñarol, manejaba la pelota y un disparo de larga distancia, como les contó Máximo. Rompe la hegemonía, esta monotonía que tenía el partido, donde no se jugaba el rebote de Cardoso. No es el primero que da el guardameta y capitán de Peñarol. Y el oportunismo de Balboa, al que no le había llegado ni una pelota para definir. No perdona, un golpe en el mentón de Rocky Balboa. Gana defensor y esto repercute en la tabla anual del campeonato uruguayo. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Ha vuelto la pelota, ha vuelto para Rodríguez Pérez, Rodríguez Pérez, para Freitas, Freitas, para mí. Buen partido, levanta una pelota abierta, es frico largo, no llega felizmente para Peñarol, Joaquín Valiente. Y ha vuelto a mí la pelota al portero, despejando a Tiago Cardoso, a Cardoso que va colocando cortita la pelota. En dirección otra vez del futbolista de Peñarol, ha tomado el botija Damián García. Coloca la pelota abierta que deriva para Valentí Rodríguez, que hace poco rato entró al campo de juego. De Valentí Rodríguez se hace a Sebastián, Sebastián Rodríguez que levanta al centro. La pelota para Guayaray, arranca por la punta derecha, está solito, veremos qué hace. Remata, rebota, ha vuelto en valiente el que toma el propio Guayaray. Arroja para Sebastián Rodríguez, 28.000 espectadores, baja la temperatura. Metió para Sarabia, Sarabia, Sebastián, Sebastián a la joya. La joya, Sebastián, Sebastián, para eso entró, corrió al medio, tiró. Despeja bien la pelota, batía, rocha, rocha. Quita el agua, el agua que toma Peñarol. La pelota para Sebastián Rodríguez, gana el defensor por un tata cero, rebota. Otro lateral que va a tomar Matías Sarabiai. Lateral que toma frente, la posición a Habitar. Habitar, hacemos la vida más fácil. Ahí es la ley para Sebastián Rodríguez. Este al medio, sube Damián García, centro, hace un dos palos, cargó, Valentín rebotó. Tiene el tiro Peñarol, pega el palo, ¡gol! 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 De Peñarol, empató Arezzo, pegó en el palo. Creo que hasta rebotó en el golero. Un tiro violento, subió Lucas Hernández. Pedía la pelota a Arezzo. Un tiro formidable, abrazado a Arezzo. Y todavía le quedan 21 minutos al partido. Peñarol, desordenado. Peñarol, con poco fútbol colectivo. Pero con una zagala, con un coraje tremendo. Logra anotar por Arezzo. Había levantado el centro de la punta derecha. El golero que sale y que no sale. Entrando Lucas Hernández, pegó la pelota violentamente en el travesaño. Y Arezzo, antes que Rosario Andufour, decreta el tanto. Empató Arezzo. Está en uno a uno. Está delirando el campeón del siglo. ¡Colgalo, Arezzo! ¡Colgalo! El regreso de un goleador cuando el equipo mal lo precisaba. Aparece el oportunismo de Matías Arezzo. Era un despió en el partido. Defensor desperdiciaba errores defensivos de Peñarol. El equipo carbonero iba con rebeldía, con amor propio, con poco juego. Pero con mucha entrega y el aliento de la gente que lo impulsaba. La volea de Lucas Hernández y Arezzo en el lugar preciso para poner el empate. Y ubicarlo nuevamente en lo más alto de la tabla anual del campeonato. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Dos y la doce para crecer. Despeja Peñarol. Radio de los Santos Granquita Rá. A Sebastián Rodríguez. Pelota a la derecha. Levanta amiguitamente Arezzo. Espeja la saga. Vuelve a tomar Valentín. Y cita Peñarol. De Valentín para Sebastián Rodríguez. Rodríguez por bajo. Para Rá. Que bien puso el físico. De Rá Valentín. Entró como puntero. Entró al área. Centro del segundo palo. Despeja la saga. Y va el voleo. Sebastián Rodríguez. Se la toca Nantes. Recuperando a Lucas Hernández. Se agigante la figura. Lucas Hernández. Hernández para Igray. Está cansado. Probá. Está cansado. Probete. Centro para Rá. Cabezola. ¡Joya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dete Peñarol! ¡Colgalo! ¡Joya! ¡Colgalo! ¡Un gran mérito de Rá. ¡Un enorme mérito de Rá. En el arranque de la jugada. ¡Enorme patriada! Colocó bien el físico. Buscó bien la pelota en el segundo palo. Entrando Rá. Derivó a la joya. Impresionante salgo a la gloria. Cabezó la pelota al ángulo superior. ¡Dalecho! ¡Hacía mérito! Peñarol. ¡Sí, mayor capacidad técnica! ¡Hacía mérito! Era más que defensor que buscaba no meterse en la cueva. Pero lo llevó por delante. A fútbol. A marca. A coraje. Con la tribuna en sus hombros. El estadio campeón del siglo. Y la joya Hernández. A tres del final. Más el tiempo de recuperación. Anota. El gol que a la postre puede ser de la victoria. Otra incursiona. Con lo último que puede. De Aguilaray. Entró Rá. Cabezón en el medio. Algunos perianfados de Rá. Y en Paloma. En forma genial. La joya Hernández que levanta su brazo. Delira a tribuna Damiani. Delira Damiani. Con gol de la jolla. La clavoza mulléndose. Peñarol puede ganar dos a uno. Repetimos. Colga a los joyas. Colga no. Tuvieron que tirarle los bigotes al León. Para que este sacudiera la melena. Y se fuera arriba. El empate de Arezzo. Figura determinante. Para que cambiara radicalmente el partido. En el segundo tiempo. Su gol. Modificó la tarde. Y el resultado. Que ahora es absolutamente merecido. Peñarol esgrimiendo argumentos. No solo temperamentales. Sino también futbolísticos. ¿Quién? Pero ¿Quién dijo que Arezzo y Abel Hernández no pueden convivir en el área? Y jugar juntos. El peso por arriba. Decisivo de Peñarol. Ganando por dos. Raqui y Abel para poner una ventaja que da la sensación que es definitiva. Peñarol se adueña nuevamente de la tabla anual del campeonato. Y está bien aquí en el campeón del siglo. ¡A mitad! ¡Hacemos la vida más fácil! 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 Gracias por ver el video